Que se vengan los chicos de todas partes Que estén los de la luna y los de mar Que se vengan los chicos de los planetas Prendidos de la cara de algún cometa Que no falte ninguno pa' mi cumpleaños Y que no se preocupe por los regalos La, 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 la Que estén todos los chicos del mundo entero Algunos que de Perú dicen venir Trajeron de regalo las tres marías El chico de la luna, Petit y Suiciero Me regaló una nube que hallo en el cielo Los de mar le me dieron un sorpresón Pues cada uno traía rayos de sol La, 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 la Ya están todos los chicos del mundo entero En la granja de mi tío Hay diez vacas que hacen mu Una vaca aquí, una vaca allá Un mu aquí, un mu allá Mu, 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 mu En la granja de mi tío En la granja de mi tío Hay diez gatos que hacen miau Un mu aquí, con un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá Miau, miau, mu, mu En la granja de mi tío En la granja de mi tío I, a, i, a, o Hay diez vacas que hacen mu I, a, i, a, o Un vaca aquí, con un vaca allá Con un gato aquí, con un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá Mu, mu, mu En la granja de mi tío En la granja de mi tío I, a, i, a, o Hay diez cabras que hacen miau I, a, i, a, o Una cabra aquí, una cabra allá Con un pato aquí, con un pato allá Con un gato aquí, con un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá Miau, miau, mu En la granja de mi tío I, a, i, a, o Hay diez perros que hacen miau I, a, i, a, o Con un perro aquí, con un perro allá Una cabra aquí, una cabra allá Con un pato aquí, con un pato allá Con un gato aquí, con un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá Mu, 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 mu Señora vaca Señora vaca Señora vaca Yo le doy gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra Nos ha enseñado Que en su cuerpito se trabaja sin cesar Y nos da la leche Y nos da la leche El dulce de leche Y la manteca Que siempre le pongo al pan También el queso Que es tan sano Y mucho gusto Para mi hermano Señora vaca Usted sabe trabajar Y nos da la leche El dulce de leche Y la manteca Que siempre le pongo al pan También el queso Que es tan sano Y un yogur Para mi hermano Señora vaca Usted sabe trabajar Señora vaca Señora vaca Señora vaca Señora vaca Yo en el campo Yo la veo Usted vaca Sus hijitos Le tiró un besito Pues me doy cuenta Que es una buena mamá Y nos da la leche El dulce de leche Y la manteca Que siempre le pongo al pan También el queso Que es tan sano Y mucho gusto Para mi hermano Señora vaca Señora vaca Usted sabe trabajar Y nos da la leche El dulce de leche Y la manteca Que siempre le pongo al pan También el queso Que es tan sano Y mucho gusto Para mi hermano Señora vaca Usted sabe trabajar ¡Ahhh! 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 Un menino El viajar es un placer, que no suele suceder En el auto de papá, nos iremos a pasear Vamos de paseo, en un auto feo Pero no me importa, porque llevo torta Vamos a pasar por un túnel Por el túnel pasará, la bocina tocará La canción del tiquiqui, la canción del tatatá Vamos de paseo, en un auto feo Pero no me importa, porque llevo torta El viajar es un placer, que no suele suceder En el auto de papá, nos iremos a pasear Vamos de paseo, en un auto feo Pero no me importa, porque llevo torta Atención zona de curva El viajar es un placer, que no suele suceder En el auto de papá, nos iremos a pasear Lean el cartel indicador, que dice que hay muchos baches y pozos El viajar es un placer, que no suele suceder En el auto de papá, nos iremos a pasear Vamos de paseo, en un auto feo Pero no me importa, porque llevo torta Vamos de una carrista, atención Segunda, tercera, cuarta A toda velocidad, a la curva y los camiones Cantaba la rana Debajo del agua Pasó un caballero Con capa y sombrero Pasó una señora Con traje de cola Pasó un marinero Vendiendo lomedo Le pidió un ramito No le quiso dar Y se echó a llorar Me dijeron que en el reino En el revés Nada el pájaro y vuela el pez Que los gatos no hacen miau Y dicen yes Porque estudian mucho inglés Vamos a ver como es El reino del revés Vamos a ver como es El reino del revés Me dijeron que en el reino Del revés Nadie baila con los pies Que un ladrón es vigilante Y otro es juez Y que dos Y dos son tres Vamos a ver como es Vamos a ver como es El reino del revés Vení Vamos a ver como es El reino del revés Me dijeron que en el reino Del revés Cabe un oso en una nuez Que usan barbas y bigotes Dos bebés Y que un año dura un mes Vamos a ver como es Vamos a ver como es El reino del revés Y vamos a ver como es El reino del revés Me dijeron que en el reino Del revés Hay un perro de quines Que se cae para arriba Que se cae para arriba Y una vez No pudo bajar después Oh Vamos a ver como es El reino del revés Y vamos a ver como es El reino del revés Me dijeron que en el reino Me dijeron que en el reino Del revés Me dijeron que en el reino Un señor llamado Andrés Tiene mil quinientos treinta Chimpancés Que si miras No los ves Y vamos a ver como es El reino del revés Vamos a ver como es El reino del revés Y me dijeron que en el reino Del revés Una araña Y un cien pies Van montados al palacio Del marqués En caballos De ajedrez Vamos a ver como es El reino del revés Y vamos a ver como es El reino del revés El reino del revés El reino del revés El reino del revés Gracias por ver el video